¡Gratificaré la evolución de Valentina, perrita caniche extraviada cerca de la cárcel! Llamar al 4-990-612 Gratificaré información o devolución Robado el 21 de diciembre de Barrio Autódromo Remolcado por Falcon Celeste Metalizado Comunicarse al 358-4118-461 Gratificaré devolución de procesador implante coclear extraviado en sector Plaza Roca o Gobernador Bustos al 700 Llamar al 358-4185-824 Gratificaré devolución Perramanto Negro extraviada en calle Antártida Argentina al 500 Cualquier dato llamar al 358-5483-666 Sustraídas de zona de frigorífico Aymar el 19 de diciembre Gratificaré información Llamar al 358-5073-797 Sustraídas de zona de frigorífico Aymar el 19 de diciembre de Barrio Autódromo 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 Aymar el 19 de diciembre de Barrio Autódromo